vamos a dejar comprado el deshuesadero el único que me falta creo taller tengo, esto tengo, 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 tengo sede de club, si me faltaría adquiero el más top parece que es este, ¿no? 12.500, 12.400, capaz que este igual puede ser que sea el más y ahora que está ahí pero me voy a comprar este estoy viendo a ver no tiene morado, ¿eh? otros colores no me convencen ahí hubo un morado intermedio le voy a poner en negro yo creo este no, no negro tasas especiales, sí, no sé qué son grúa, sí no, chatarra es una mierda caja fuerte personal y comprar vas a despilar el precio, no importa ahí está ya está, ya lo compramos consigue el deshuesadero, mira, nivel 1 qué más querés y también el nuevo golpe que hay ahora mismo también quiero verlo me he chocado todavía tengo este auto que él se lo había pasado a un suscriptor a ver dónde está mi nuevo aquí está, ¿verdad? deshuesadero vamos a ver qué hay de nuevo por ahí me voy a cambiar de auto este no lo puso normalmente solo me lo puse para pasárselo a un suscriptor que me lo pidió y nada más corté GTA, llevaban tiempo sin jugar GTA allá como lo actualizan medio a medio a veces las actualizaciones son muy muy cortas no agregan mucha cosa entonces por ahí no hay mucho que hacer entonces más que farmear como se dice farmear cash que vaya tiempo sin jugar por aquí no lo voy a guardar aquí así que maldita puerta se viene cinemática no he entrado nunca ahí está mira, mira, mira lindo, tío ¡Suscríbete! ¿Quién es tu amigo? Oh, mucho más que un amigo. Es un asociado de negocio. Ahora, ¿puedes enviar a Jamal por aquí por favor? Jamal, cariño. Voy a ir al lado. Así son. Igual es muy temprano. Voy a ser el primer para agradecerle a todo esto. Todo esto, Wallahi, es un buen chacón real. Es un poppin... Pop, 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 pop... Baja de, baja de, baja de... Piu, chiu, chiu... Wow, Wallahi, I thought it was fun. Ahora, déjame decirles por qué estoy aquí. El mundo ha cambiado, mi amigo. Tienes que ser cuidado con lo que dices ahora. No, no hace tanto tiempo. Estaban todos los estipars, los pascars, el coche. Ahora, son los estipars, los pascars... Pero no mentiras. No es temprano para ti, ¿eh? Es que mantienes tu boca en la boca. Es muy inteligente. Es muy inteligente. Déjame decirles. No es malo que sigo escuchando a alguien con los santos en la palma de su mano. No, le digo a mí mismo, ¡Self! Es como alguien que debería estar en el negocio con. Ah, sí. El mundo puede cambiar, pero el mejor amigo de hombre... No, no los perros. Autos. Es por eso que los reconozco. ¡Ya Allah! ¿Sabes cómo es? Pero, como con todos los reconociadores, mi gusto funciona para los... Unicos, ¿eh? Autos con una proveniencia, una historia, algo que nadie más tiene. Y para obtener esto, tengo que usar un canales inordóxicos como tú. ¡Jamal! ¡Vámonos de tu pantas y ven aquí! Mis apologies. Vámonos, mi espécie es joven. Usted puede no creer esto, pero yo también era un niño de la palma de la palma. ¡Ya! Pero, ¿es que se acercó con tus pantas en un negocio? ¿Va a verlo? ¡Unthinkable! ¡Vámonos! Jamal tiene mucho que aprender de nosotros. Perdón, mi espécie. ¡Me daño! ¡Yo te tengo! Jamal, esto es embarrasante. ¿Qué fue la primera vez que... No, mi papi, ¿es que lo hiciste? No, aquí son las nueve. 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 Y como es primera vez, no me deja adelantar la cinemática por si acaso. Consigue bailarines para Yusuf, decía... ...el que tienes que hacer es que se acarguen. Si algo se pasa, puedes siempre culpar a él. Ahora, tengo que ir a mi avión. Jamal, traje esas chicas en el carro, necesito ir al aeropuerto. Ahora, escucha. Una vez que tienes un carro, lo enviaré a mí. Te daré un precio muy justo. Muy justo. O puedes romperlo en partes para un poco de dinero, o mantienlo para ti mismo, lo que quieras. ¿Cómo estás? Solo te prometas enviarme un pequeño placer ahora y luego, y yo estaré feliz. ¿Ok, mi amigo? Así que, amigos, lo he conocido durante mucho tiempo. ¿Estamos listos? Jamal, estás conduciendo. ¿No hubiera mejor estar aquí con el nuevo boss y mostrarle las cosas de la computadora? Ah, sí, por supuesto. Baby, ¿quieres conduciendo? ¡Sí! Jamal, pon la canción en. Uh, vamos, porque esa canción es chuggy como mierda. No cap. ¿Por qué no te dejes me encargar a tu mano? ¿Eh? ¿Qué es chuggy? Jamal, ¿qué diablos sabes? Esa canción es clásica. Ahora ponla. Estamos rodando, baby. ¿Sabes esta canción? Antes de tu tiempo... Antes de tu tiempo... No estoy seguro. ¡Nos vemos en el futuro! Hay algo de mierda de mierda. Y espero estar en contacto. Buenas, buenas. Buenas. No hay desayuno. ¿Cómo que no hay? Te bajaron sin comer. ¡Poma! Desafío uno completado. ¿Viste? Parreglita. Eh, le puedo pedir cosas. A ver. Convirtete en líder. Ya empezamos. A ver. Toqueteemos. Alepa. Ojo. Se viene. Opa. A ver. Valor máximo de venta. Claramente. El lampada titigón. Tiene mejor... Valor de venta. Y encima... También mayor valor de desmantelar. No puedo comer porque no hay nada. Y no puedo cocinar con los muñeos. Está jodidísimo Brandon entonces. Sí. Bueno, que cierre el orto. Este cierre el orto. No puedo. Y tengo que tomar. Uy. Bueno, pero para eso tengo que comer obligado. Quiero confirmar. Efectivamente. Confirmo. ¿Ahora qué? Reconocimiento del Maze Bank Arena. Bueno, para allá que vamos. ¿O no? Tocoteo. 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 No voy a hacer nada todavía. Cuando me dejen jugar me quedaré loco. Que son después de comer. Va a tener que esperar no más. Te tocará esperar. Déjame hacer la misión. Que no estoy leyendo nada lo que dice. Que me habla de Dugan, de Yusuf. Que sí, que sí. Crack. Que sí, que tienen un palco privado. Está bien. Me alegro. Ahí va. Roba el deshuesadero. Reconocimiento del Maze Bank. Eh. ¿Alguien se unió a Discord? Seic. TNN. Bienvenido. A la comunidad. Este auto no... A ver si... El... El marciano este me... Eh, ya fue. Será por auto. No, mejor no. Estoy viendo que me van a cagar tiro. Ahora que me cambiaron todos los controles. Antes era vehículo y estaba todo ahí. Ahora no. Ahora no. Ahora cambiaron. Y tienen un apartado... Solo para vehículos. Sí, me llegó la notificación también. Pero no sé cómo se unió, la verdad. No sé dónde... ¿Tengo Discord puesto? Bueno, tengo Discord puesto en todos lados. Así que no puedo decir cómo se unió. A ver... Creo que lo tengo guardado aquí. Pues no. Creo que lo tengo guardado... Aquí. No. Aquí. Ahí está. Mi coche favorito. Aquí sí que sí. Mira nada más. Mira este autito. Ahora sí. Y tengo arma y todo. Ay, ay, ay. A lo mejor un poco muy rápido. Posiblemente... El coche más rápido del juego. Digo posiblemente porque... Seguramente saldrá ahí el experto en GTA y me dirá... No, el más rápido de... No sé, otro. Qué saca foto. Voy a guardar la alarma por si acaso. Hay cámaras. Fotito. ¿Te sirve o no te sirve? No te sirve. No te sirve. ¿A qué le saco foto entonces? Hace el reconocimiento de la arena. Ah... Entiendo. Hay que sacar aquí adentro. Hay que sacar aquí adentro. Ahí, ahí, mira. ¿Te sirve esta foto? Fotasa. ¿Qué es esto? Auto... Fijar enfoque. Eso es nuevo. O ya estaba y no lo vi nunca. También puede ser. No me dejo hacer esto. Otra opción. Hay que sacar foto algo de aquí. Ah, la cámara, vale. Listo. Le enviamos a Jamal. A ver, no estamos haciendo nada malo. Así que... No creo que se piquen conmigo. Si entro... Y sacamos una foto re insano desde aquí. Creo yo. Tuki... Se lo enviamos. No me da el cheli. Adiós. ¿Qué arena? Soltá. 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 ¿Pases VIP? ¿Pases VIP? Bueno, pues nada. Esa es la misión. La primera. Uy. Todo para afanar el coche. Vamos a usar algo de aquí. Oh, más. Ni Need for Speed. Hablando de Need for Speed. Si termino el golpe y la misión. Cosa que dudo. Antes... Nah, no voy a terminar. ¿Para qué voy a decir? Me meto al Need for Speed, pero... Dudo que lo termine. Bueno, ya me están ayudando. Ya voy a... Dale, dale, crack. ¿Y esto qué es? Vuelve al Muro de Planación para iniciar el robo. ¿Es Franklin? Ah, no. ¿Si soy Franklin? Parecía Franklin. A ver. Trabajo de planificación. Modulo de hackeo. Pase VIP. Opcional. Disrupción. Blindaje. Trabajo de planificación. Tengo algo genial en mi para eso. Lo amare. Y necesitamos un paso de VIP para entrar en tu caja de Dugan. Igual me agarro a la opresa, ¿eh? Tengo algunas ideas en mis para gritar con su seguridad privada. Así que no te preocupes. No lo has hecho. No lo has hecho. Esta mierda va a ser un... Creo yo que me agarro la Opressor. Módulo de hackeo. ¿Es mi auto? Me acaban de robar. Vamos a pedir la Opressor y listo. Y valen madre todos. Es mi... ahí, ahí, ahí. Bien, ahí. Ya que me robaron el auto. O no sé qué pasó con mi auto. Pues no veo salida clara acá. No, ahí no sabe que venía palo. Si yo voy a subirme acá, a lo mejor. Engánchate, enganchate. No te enganchas. No, pues nada. Tenemos que dar toda la vuelta. ¿Por qué me roto o por qué me robaron el auto? Y el... De este el... El mecánico no es capaz de... Dejarme la moto aquí. Yo no sé por qué no me deja la moto al lado. Espero que en GTA 6 arreglen eso. Ya que GTA 5 dudo que lo arreglen ya. Debe estar muy centrado ya... En GTA 6. Que nos falta mucho para que salga. Y obviamente cuando salga... Y obviamente cuando salga... Aquí estaremos. Destruye lo bloqueador de señal. Para allá que vamos. A ver qué onda. ¿Están muy lejos o están no cerca? No parece si es que estén muy lejos. A ver. Ah, están cerca, boludo. Menos mal que no están... La otra punta del mapa. Fuiste a robar y te robaron a ti. Pues empezamos bien. Alex Knight. Madre mía. Para 2030 igual lo sabremos. ¿Cómo así? Si... Si... Si en... En 2025... Dicen... Que va a salir GTA 5. GTA 6. Dicen. Igual no sale una mierda, pero... Vos sabés como son, ¿no? De hecho, vi... Uh, 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 uh. Vi un... Por eso, dicen. Vi un este que puede que se retrase, dicen. Ya... Ya empezaron ya. Con que se va a retrasar. Espero que no. Y hay otro rumor de que dicen que principios de 2025, tipo... Febrero a... Entre febrero y abril o algo así. Entonces, ¿qué tanto extrañas de mi 2030? Bueno, a lo mejor 2030. Aquí estaremos. 2030. Aquí estaremos con GTA 6. 2050. Allá voy. Sumando. Mala edad que el juego. Como se hagan 2050... Creo que para 2000... O sea, para GTA 7 ya no llego, ¿no? Uh, 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 uh. No fastidies. Y habla por ti. Yo igual no estoy ya. Pero bueno. No estaremos. Quizás estarán nuestros nietos ya viendo... GTA 7. En la Play 8. Ok. Yo creo que va a pasar generaciones de que salga el próximo GTA. Porque gráficamente el 6 se veía brutal. Así que para mejorar eso... Uf. Para mejorar eso va a ser un quilombo. Toma. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no lo destruí? Como se nota que llevo tiempo sin jugar. Pero que no me apuntes al marciano ese. Apunta al cosito que hay ahí al lado. Que es el... Bueno, me voy a bajar y ya está. No creo que me maten. Vamos a hacer así. No es horrible. Solucionamos. Nos fuimos. ¿Dios? Al depósito de Merriweather. No importa qué golpes hagas en GTA 5. Cada 2x3 te hacen ir a Merriweather. Todo tiene que ver con Merriweather. No sé por qué. Todo tiene que ver con Merriweather. Pone nitro. Pone nitro. Mira qué bonito. Ya extrañaremos esta zona. Y esta ciudad. O a lo mejor no. Yo creo que sí. Tanto como extrañamos la de GTA San Andreas. Como extrañamos la de GTA Vici City. Para todos los que la hemos jugado. Bueno. Ahora volveremos a la ciudad de GTA Vici City. Un poco más ampliada nomás. No te puedo ayudar a solucionar esa duda existencial. Lo siento. A ver qué pasa aquí. Me van a reventar también aquí. Uy, uy, uy. Ya me veo triste ahí. Destruye el panel de control. Bueno, pará, papi. Me confundí el botón. Toma, a casa. ¿Para qué tengo misiles si no? Bueno, el más duro del condado. Sí que muero. Tengo snacks, pero no llego a ponérmelos. A ver. Snacks, snacks. Snacks, snacks, snacks. ¿Cómo se ponía el snack? Aquí está, ya está. Solucionado. ¿Con partes de México o algo de Latinoamérica también dicen? ¿No? ¿Cómo así? ¿También dicen? ¿Dicen qué? No entendí, no entendí. Igual no soy de México, por si acaso. En el 6. No he escuchado nada de que iba a ser por Latinoamérica. Yo creo que va a abarcar todo Estados Unidos nomás. Tipo, todo Miami. Por BC City. Sería espectacular. A ver si ahora andan para México o para otros lugares. O sea, sería... Rompería todo. GTA. No, la moto quedó arriba. Siempre lo mismo. En qué va a haber también para el mapa de Latinoamérica. Algo leí. Pues sería genial. A mí me encantaría. Tipo Firecry que fue en México. El último. A casa. El último Firecry fue en México. Listo, solucionado. Aquí debe estar el coche. Voy a esperar a que... ¿Y ese? ¿Un Mongonsaurio? ¿Todo que tenemos a juego con esta arma? Como reviente el auto, creo que ya está, ¿no? O no, no. Esto no es el auto. ¿Qué estoy diciendo? Acá va a haber otra cosa. Claro, el prótesis es latina. La... ¿Cómo que se llamaba? Lucy, Lucía. Algo así. Es de Latinoamérica, supuestamente. Ah, pero no sale ahí ese. ¿Está la bubeado? Bueno, pues lo vi. No sé si es este auto. No. No es este auto. Robo el módulo de hackeo. ¿Qué módulo? Ah, justo explotó el auto donde tengo que entrar. Dámelo, dámelo. Pues ya está. Va a mí. Ahora voy a solicitar mi... Ah, verdad que no puedo. ¿Y cómo salgo? No sé cómo salir. Sale, maldito auto. Estas cosas solo me pasan a mí. Y no suenas muy mexicano, ¿no? Tranqui. Que ya había adivinado que no lo eras. ¿De dónde crees que soy? ¿Puedes leer los comentarios de YouTube? No estoy en YouTube. Ahora mismo no estoy... No estoy... Con stream en YouTube. Estoy en Kik. No estoy en Kik. Ah... No me dispare. Wow. Bueno, no soy un experto en acentos, pero... O argentino o uruguayo. Argentino, sí. Muy bien. Que están vivos. Mi moto. Ya tengo que solicitar mi... Podría ir en este, pero nada. Voy a solicitar el otro coche porque si no... Ya está cerca. Ah, por la Opressor. El mecánico que no quiere trabajar. Yo sé que me roba... No sé cuántos... Dólares. Creo que es semanal. Cobran en el GTA, el mecánico. Cobran como 4.000. 5.000. No sé cuánto cobre. Tampoco. Adivina, Brandon. Adivina. Estoy en el espacio exterior. No, mentira. ¿Cómo cambiamos una Opressor por esto? Bueno. Sabrás tú. Yo no sé cómo llegamos de una Opressor a esto, pero bueno. Pero mira qué control tiene. Mira una Opressor. Ese control. Esa caja es de la nueva actualización. Ni idea. El online hace mucho que no juego. Yo tampoco. Lleva tiempo sin jugar. De hecho... Volví a jugar solo por el nuevo DLC que... Estaba esto y estaba... Estaba el nuevo golpe. Quiero probarlo. Solo por eso, ¿eh? Mucho es que jugaba en la Play 3. Uh, la Play 3. La mítica. Mi segunda consola. Oficial, podría decirse. Porque antes tenía... Las típicas cajitas que vendrían con juegos retro. Ojo. ¿Cómo acaban de mandar? No sé qué mandaron. Vamos a buscar el pase VIP. Lo probé después en PC. Pero habían cambiado muchas cosas. Lo dejé rápido. Bueno. No sé si te ha pasado. Pero en Play 3. Al menos hubo un tiempo que se petó de hackers. Y... Al menos a mí. En el típico departamento que está en el centro de la ciudad. Te aparecía un ventilador gigante. Y te quedabas loco ahí. No podías salir. No podías hacer nada. Pero en PC 3 tuve un buen vicio durante una temporada. Pues me pasó lo mismo. ¿Será que te va a entrar aquí? Un filtro de detallero abandonado. No me acuerdo del ventilador. A lo mejor no te jodieron. A mí sí. Mira que parecía imposible, pero... Uy, uy. A mí modo sigilo. ¿Cómo se prendía la linterna? Tengo miedo ahora. ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Para este lado? No. No sé por qué me la esperaba. ¿Cómo se prendía la linterna? Ahí está. No era para la derecha. Y yo apretando para la izquierda. Desplotaba el C4. Asqueroso. Igual me acabo de enterar que con el C4... O sea, con el izquierdo se tira un C4. ¿Eso es nuevo? ¿Sin tener el C4 puesto? Eso es nuevo. Eso no estaba antes. ¿Dónde hay cámara? ¿Esto es cámara? Esta cámara no cuenta. ¿O sí? ¿Cómo que alerté? Si ando con silenciador. Pues ya está. Alerta a todo el mundo, así que... Que vengan los que tengan que venir. ¿Muerto? No veo a nadie más. ¿Quién está aquí? Ah, coido otro. Salí maldito. Igual en primera persona estaría mejor. ¿Te acuerdas que... Del PlayStation Home? Decía. PlayStation Home. Aquello estaba genial. Y nunca más volvieron a hacer nada parecido. Una pena. No recuerdo el PlayStation Home, la verdad. O a lo mejor sí. Voy a flotar esto a ver si es ahí. Ah, no. Es acá. Tengo que poner alguna clave o algo. A ver. 1, 2, 3, 4. Ya. Tienes que buscar la clave, ¿no? Busca la tarjeta de acceso en los cuartos cerrados. Efectivamente. Eh, para, para, para. Casi. Casa. Uh, de una. Pega, tacopeta. Hackea. Hackea, hackeo, hackeo. Que sea lo mismo que Calle Perico. Ah, muy bien. Ahí está. A ver. A planear una tarjeta. Aquí tampoco. Es su madre. Bueno, hay tarjeta en ningún lado. O sea, no la veo, que también puede ser. Ya regresé, ¿qué pasó? No pasó nada tan espectacular. De momento. Uy, me va a sacudir. Me llevé un par de tiros, ¿no? Ahí está. Flagards. O algo así. Vámonos. Acá la etiqueta sí o sí. 100%. Ahí está. Agarra, agarra, agarra. Este calvo. Vení, calvo. Dale, calvo. Calmate un poco. Mira este auto, boludo. Está horribido. ¿Me puedo subir? Este no lo tengo, ¿no? Está bueno un tanque ese. Un tanqueta, no sé qué. Mira ese reto urbina, boludo. Mira los coños capé. ¿Puedo subirme? No. ¿Y este? Este está feo. Este no me gusta. Ah, es justo a este. Ah, no. Claro, el que dije que está feo me podía subir. ¿Qué te hacías un avatar y centrabas en una especie de plaza con volor a cines y minijuegos ajedrez? Ah, sí, ¿verdad? Me suena algo, boludo. A lo mejor sí estuve en eso. PlayStation Home. No, pero no me suena, boludo. A lo mejor no lo jugué o no lo entré eso. Pero sí me suena mucho. Yo jugué mucho daño en Play 3. Yo creo que sí habré probado el PlayStation Home. Sal de la llave. Pues salimos. Calvo volvió a revivir. No se nota que se están centrando en GTA 6 ya, en GTA 5 ya. Está en poquito. Un calvo persistente. Sí, el loco ese murió como tres veces y revivió. Parecía Krillin. Es impresionante. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay. Chuchou.